Toyotaro revela la mayor mentira de Toriyama sobre Goku y su técnica más conocida. El último manga de Dragon Ball Super reveló un dato muy interesante sobre la técnica secreta que Goku que aprendió en el planeta Yardrath. Toriyama nos mintió todo este tiempo sobre lo que en verdad pasó. Los fans han encontrado en Toyotaro, el mangaka que dibuja bajo la supervisión de Akira Toriyama, un alivio ante la gran pausa que ha tomado el programa de televisión para que el manga se adelante varios episodios, revelando a un nuevo y poderoso villano llamado Moro. Pero lo que más ha sorprendido a los seguidores de la franquicia es la última revelación que se dio en el manga número 52 de Dragon Ball Super, dando a entender que Toriyama ha mentido a todos durante muchísimos años y ahora toda la verdad sale a la luz. En los anteriores capítulos de Dragon Ball Super, Vegeta ha estado viajando a través del espacio junto a los miembros de la patrulla galáctica para poder encontrar una manera de derrotar a Moro, el devorador de mundos. Él no tuvo mejor idea que ir a visitar el planeta Yardrack, el mismo en donde Goku supuestamente aprendió la técnica del teletransporte instantáneo que se vio en la serie de Dragon Ball Z. Los habitantes de este planeta han sido conocidos por toda la galaxia como seres extraños que no son muy fuertes, pero tienen habilidades especiales y técnicas secretas que ningún otro ser en el universo conocen. Cuando arriba Vegeta, este es reconocido por un habitante y le comenta que Goku le había hablado de él en el pasado. Lo interesante viene después cuando Vegeta, ni corto ni perezoso, pregunta directamente quién de todos los que lo habían recibido le había enseñado la técnica de teletransportación a Goku. Entonces la verdad es revelada. Ellos nunca le enseñaron esa técnica a Goku. De hecho, cuando se responde la pregunta, también se revela que no habían varios Yardrackianos, sino solamente era uno que había utilizado una técnica de multiplicación. Él explica que se debe a que son muy débiles, pero pueden hacer eso para imponer respeto. Vegeta es llevado ante el gran anciano, quien se adjudica el hecho de haberle enseñado la técnica de teletransporte a Goku, pero no es exactamente como todos hemos creído hasta ahora. En realidad lo que le enseñaron al Saiyan era el control del espíritu, o ki como Goku lo llamó. Según informa de por el gran Pibala le explica a Vegeta, luego de ser convencido de que Moro era una amenaza, que ese era el secreto que han guardado durante todo este tiempo, ya que el ki es el origen de todas las técnicas que han usado como la teletransportación instantánea, la multiplicación y la gigantificación. Este dato ha dejado perplejos a los fans que en su momento creyeron que de verdad Goku había aprendido una técnica y no el manejo del control del espíritu como el Yardrackiano menciona. ¿Habrá sido un desliz de Toriyama y Toyotaro? ¿O acaso el mangaka nos ha estado engañando todo este tiempo?